¿Qué vamos a hacer en esta Navidad? ¡Rescatar el espíritu navideño! Hay que empezar a prepararnos. De verdad, no hay nada que me llene más de júbilo que la política mexicana, la Navidad y ver a Sandra Cuevas hacer chingadera y media. En un video que colgó a redes sociales, nuestra chiquita mamá Sandra Cuevas tiene la misión, antes de terminar su mandato allí en la Cuauhtémoc, de ser la salvadora de la Navidad. O sea, es Sandra Claus. Pero mis queridos gobernantes locales, como sé que no tienen ni idea de qué hacer este diciembre, le paso estos tips para que se los copien a Super Sandra Cuevas y vean cómo se mueve el queso para cerrar el día. Con los jóvenes, fuimos de acuerdo para que la Navidad tenga que ver con las obras públicas que estamos entregando. Las colonias, cero baches. Va a haber una caminata, cero baches. Pues ya estoy aquí caminando, entonces a lo que estoy haciendo un poco de ejercicio. La carrera del pavo. Recuerden, todas las familias se pueden inscribir. Hay que empezar a prepararnos. Dale Mineri, ¿por qué no eres más como Sandra Cuevas? Cual Blancanieves y sus siete enanitos montada en una caminadora preparando el físico para lo que ella llama el cierre de año. Ella nos muestra una cartelera de varios eventos, obviamente para darse una bonita promoción y tratar de aspirar a ver qué le queda, porque la dejaron bailando sola. Me gustaría conocer tu opinión de todos estos eventos.